Muy buenos días chicos y chicas, espero que estén bien, bastante bien. Hoy tendremos, les comento ya nuestro último tema del curso de computación. Estamos finalizando este cuarto bimestre ya cerrando con broche de oro. Y pues quiero felicitar a cada uno de ustedes que con esfuerzo y dedicación pues lograron terminar este ciclo escolar. Sé que a muchos les ha costado trabajar en línea, realizar tareas desde casa cuando estábamos acostumbrados a llegar al colegio temprano con sueño, trabajar, realizar las tareas ahí mismo y algunas en las casas. Pero lastimosamente por esta enfermedad que hoy en día pues atraviesa nuestro país o el mundo entero pues se vio la dificultad de reunirnos a cada uno de nosotros en nuestros respectivos salones. Más sin embargo pues quiero felicitar a toda esta dedicación que ustedes realizaron empleando pues todas sus tareas, realizando sus actividades. Y sé que algunos pues se atrasaban y se ponían al día y otros pues siempre mantenían al día y pues sigan así, sigan adelante, échenle ganas. Ya pues ya estamos ya en la recta final, ya estamos esperando evaluaciones y pues ya entran ustedes a vacaciones. Sé que se van a estar en vacaciones en sus casas pero de igual forma van a quedar descansando. Hasta posiblemente el otro año, primeramente Dios, pues regresemos a clases normales o pues si no pues estaríamos trabajando tal vez a distancia. Como bien saben ya se pueden vacunar los jóvenes de 12 años en adelante así que si usted desea vacunarse pues puede ir a un centro asistencial y si no pues ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Entonces, el asunto es cuidarnos. El tema de hoy pues es introducción a las plataformas que contienen herramientas colaborativas y pues un claro ejemplo de este tema es de que este año ustedes emplearon esta tecnología y cuál cree que es que sea. Déjenme decirle que es lo que es Classroom. ¿Qué más ejemplo como plataforma colaborativa que Classroom? Classroom, miren que nos ha ayudado demasiado a trabajar esto. Recuerden que lo que es todas las herramientas de Google pues entran como las herramientas 2.0 que vimos la semana pasada. Y pues, ¿pero qué son las herramientas colaborativas? Pues dice que nos permiten desarrollar actividades con otros. Ah, ¿quiénes otros? El maestro y alumno. Es decir, ustedes se comunican y trabajan en tiempo real con población diversa. En este caso pues estamos nosotros reunidos en nuestras clases de computación. Pues las plataformas colaborativas pues son plataformas que permiten desarrollar y gestionar tareas con equipos a distancia. Google es una empresa muy grande que cada vez se vive expandiendo más aplicando pues nuevas herramientas, ¿sí? Que cada vez me admira. Ahí sí que se va adaptando las necesidades de las personas para poder trabajar ya. O sea, hoy en día trabajar así en grupalmente en un área pues ya se puede lograr en línea. Como que estuviéramos cerquita trabajando cada uno de ustedes aportando ideas, opiniones. Y pues una de las ventajas que nos ha hecho estas herramientas colaborativas pues es que permiten que las personas o organizaciones ahorren tiempo y costos en la realización de algunas tareas. No necesariamente de Classroom sino que imagínense. Ustedes les han pedido en algún maestro pues me realicen mapas conceptuales o mapas mentales. Antes pues sería un cartel y hacer grandes nubes, ideas. Hoy no, hoy hay herramientas que pues permiten realizar estas cosas en línea y mandarlos de una forma. Y a eso voy cuando me refiero a ahorrar costos, comprar cartulina, marcadores, crayones. Cuando yo le puedo dar animación por medio de las aplicaciones web, herramientas 2.0 que vimos la semana pasada. Facilita el acceso a varios usuarios. O sea yo comparto un link y todos lo ven. Reduce el intercambio de correos. Hay opciones de comentarios, tanto personales como para todo el grupo. Los documentos pueden ser trabajados o modificados por varias personas. Google pues tenemos la aplicación de documentos de, por ejemplo de Word que se pueden editar ahí mismo. Ustedes pueden leerlos todos al mismo tiempo y así mismo pues editarlos. Sí, varias personas lo pueden hacer. Proporciona el almacenamiento en la nube. ¿Qué es la nube? Ya lo vimos. Sí, es un almacenamiento gratuito que nosotros lo tenemos al alcance del internet, ¿verdad? Sí, pues Google pues cuando queramos una cuenta de correo electrónica nos regala lo que son 15 GB de almacenamiento en la nube. Y si quieren uno más pues ya es comprado, ¿verdad? Entonces, hoy en día pues que más el uso de esta herramienta que pues se puede ahorita por esta educación a distancia pues fue Google. Sí, aunque ustedes no lo sepan, pero vamos a ver acá. Google en lo que va del año pues implementó todas estas aplicaciones. Aparte del correo electrónico tenemos lo que es el drive, nuestra nube, documentos para trabajar colaborativamente, o sea, lo podemos trabajar todos. Documentos de cálculo, presentaciones, tenemos uso de nuestro calendario, chat, video y conferencias por medio de Meet, formularios para realizar evaluaciones, encuestas y mucho. Cites que es para crear sitios web, ¿sí? Si ustedes quieren hacer una página web de juegos o cosas así como que les guste, pues se las recomiendo, muy fácil de usar, autodidáctica, ¿sí? No necesita tanto conocimiento. Esto pues lo vamos a realizar de acá, cuando ustedes están en tercero básico vamos a aprender a realizar nuestras páginas web o blogs, ¿sí? También contactos con la agenda telefónica, con grupos, pues YouTube como una plataforma de videos, pues noticias, nuestro Google Fotos, Hangout para chatear, Google Keep y lo que es el Jamboard, una pizarra que podemos compartir nosotros. Imaginemos que estuviéramos en nuestras aulas y pues por un Jamboard acá ustedes pueden escribir, yo puedo escribir, comparto esto y ustedes pues pueden hacer uso de esto. Tenemos nuestro Google Earth para ver nuestro planeta desde arriba, Postcard también, viajes, Classroom y Cloud Print, ¿sí? Por ejemplo aquí en Jamboard o algo, pues esta herramienta pues se incorporó hace poquito, no hace mucho. Esto pues es muy usado por los docentes, por ejemplo yo acá le doy una nueva Jamboard o una nueva pizarra, en donde yo les comparto lo que es el link. Y ustedes pues pueden tener acceso a mi pizarra, ¿sí? Pueden tener acceso a mi pizarra y así mismo también editarlo, así como que ustedes estuvieran acá, pueden agarrar su lápiz. Ya. Pueden agarrar su lápiz y... Y realizar... Muchas acciones, como desde agregar notas, por ejemplo notas, por ejemplo hola. Ustedes pueden dejar sus notas ahí. Cada uno de ustedes, pueden dejar también poner imágenes, crear círculos, crear textos, como que diga que pase Juanito a la pizarra. Y ustedes también pueden editar acá, todos lo están viendo y... Muy bonito, la verdad que como es que la tecnología se va adaptando día con día con la necesidad del ser humano. Sí, y esto pues fue por lo mismo que todo lo que pasó, ¿verdad? De trabajar a distancia, esta educación híbrida. Pero que gracias a Dios pues se ha ido implementando día con día. Y pues, qué bonito, qué bonito, la verdad que este año pues vimos muchas cosas, muchas cosas nuevas, entre otras, ¿sí? Entonces, estas son las herramientas o plataformas que contienen herramientas colaborativas, ¿sí? Tienen sus ventajas, tienen muchas ventajas. La desventaja pues podría ser que sería el internet, ¿verdad? O sea, a nuestro hoy en día pues no todos contamos con ese gozo de tener una línea telefónica con internet residencial, ¿verdad? Hay quienes que con sus tarjetas de internet pues gastan, compran datos día con día y pues todo es una inversión. Otros pues tal vez tienen problemas de recepción de señal telefónica que no les llega buena señal por la misma circunstancia de que viven muy retirados, ¿sí? Entonces, esto pues influye mucho a las personas que quieran trabajar con esto pues que simplemente se les va a dificultar por la misma razón de que todas esas herramientas pues como están inspiradas en la web pues necesitamos una buena señal de internet, ¿verdad? Y como ejercicio ya para cerrar con broche de oro tenemos un ejercicio número 6, dice Escriba 5 desventajas del uso de las plataformas colaborativas. 5 desventajas. Aquí están. Y también tenemos nuestro parcial que tiene un valor de 3 puntos, no solamente esto, recuerden el parcial. Y pues dice, escribe 5 plataformas colaborativas y realice un mapa conceptual donde explique la definición y para qué nos sirve. La semana pasada yo por medio de una página web realicé un mapa conceptual. Si tienen computadora y tienen acceso a la internet pueden realizar un mapa conceptual utilizando esa herramienta colaborativa. Si no tienen computadora, solo su teléfono pues se les dificulta trabajarlo ahí, pues háganlo a mano, ¿sí? Recuerden que ustedes ya saben que es un mapa conceptual. Yo creo que han trabajado mucho esto. Y vamos a investigar 5 plataformas colaborativas. Por ejemplo, yo quiero acá pues investigarlo, pues solo vienen ustedes y escriben en Google. Plataformas colaborativas. Y vemos pues aquí pues nos tendría que dar diferentes tipos de plataformas colaborativas. Aquí pues Google pues nos tira diferentes tipos. Aquí por aquí nos tira la definición. Vamos a ver otros. Aquí tengo 5 plataformas colaborativas para empresas. Tenemos el primero de diseño. Uno de diseño que es Visme. Tenemos uno de comunicación. Por ejemplo, Discord. Esto es muy por ustedes. Ustedes lo han utilizado para los videojuegos. Eso se hizo muy popular cuando estaba el jueguito ese de Among Us. Yo sé que más de algunos de ustedes tienen descargado Discord y tienen su comunidad. Para llamadas, para estar en contacto con sus compañeros. También tenemos lo que es el Google Drive. Esa es también una plataforma colaborativa para compartir archivos. Lista de tareas y día a día de las empresas como Trello. Gestión de proyectos como Zoho. Y aquí está su definición que es lo que yo quiero. Por ejemplo, acá la tarea dice. 5 plataformas colaborativas. Se realiza un mapa conceptual donde explique la definición y para qué sirve cada uno de ellos. Es decir, pues aquí ya viene prácticamente. Pueden utilizar esta página ustedes con el nombre de cada uno de ellos y la definición. Y para qué nos sirve esto. Entonces aquí está entonces chicos. Entonces ya pues las herramientas ya están. Solo de que nosotros buscamos y las agarremos. Y le demos el uso adecuado a cada una de ellas. Y bueno chicos, déjenme decirles de que felicitarles nuevamente. Felicitarles por todos sus logros que han logrado hasta hoy en día. Y recuerden también para algunos de que solamente realizan las tareas de ejercicio. No es así. Tienen que realizar las tareas de zona que son las que valen más puntos. No descuiden las tareas de zona porque entonces se van a ver reflejado sus notas a fin de este bimestre. Entonces ponga la importancia a la tarea de zona. Si ustedes todavía no lo han hecho, pues háganlo y súbanlo de nuevo. Aclaro para que así puedan tener y gustar de esos 30 puntos que es lo que vale esta unidad. Si tienen duda, pues vean acá en la última hoja de su folleto. Pues se ve bien cómo está distribuido cada una de las tareas que les he asignado hasta la fecha. Procedimental, pues son 15 puntos de las 5 tareas. Y el parcial que tiene un valor de 3 puntos. Y la evaluación bimestral de 5 puntos. Y tenemos lo que es la actitud final que son 7 puntos. Como su participación, su asistencia, puntualidad, entregar el trabajo y la responsabilidad ante todo. No dejar que a última hora le mando todas las tareas al profe. Yo se los puedo aceptar. Pero ya aquí en responsabilidad y puntualidad, de dos ya vayanle restando. Más que todo ahorra. Entonces, gracias chicos por todo ese esfuerzo que ustedes han logrado. Y pues bendiciones a sus vidas. Y pues Dios me los bendiga. Esperemos que ustedes realicen, pónganse al día acá todas sus tareas. Y pues ya pronto les estaré enviando lo que es la evaluación bimestral. Y lo realizan y pues ya podría decirles que ya se pueden quedar tranquilos. Y a esperar ya los resultados de sus logros que ustedes realizaron durante todo este año. Bendiciones chicos y los quiero mucho.